¡Ale, como los ruiseñores me pongo a cantar! Canciones que aprendí, en Fasola sí, como la ave que canta en primavera, así te canto a ti, en Fasola sí. Desde que te vi, solo pienso en mí, para cantarte así, en Fasola sí. Para cantarte así, en Fasola sí. En Fasola sí, para cantarte así, en Fasola sí. ¡Señor! ¡Uh! Cualquier cosa va a ser bobo, ¿eh? ¡Ah! ¡Encanta esa su canción! ¡Ale, como los ruiseñores me pongo a cantar! Canciones que aprendí, en Fasola sí, canciones que aprendí, en Fasola sí. Como ave que canta en primavera, así te canto a ti, en Fasola sí. En Fasola sí, desde que te vi, solo pienso en ti, para cantarte así, en Fasola sí. Para cantar así, en Fasola sí. Bueno! Para cantarte así, en Fasola sí. Con la quicencia de todos los presentes Nos hemos reunido aquí Para festejar dos cumpleaños Uno pasado Y uno por venir Y además aparte de De ese motivo La satisfacción de estar con todos Los amigos que están aquí presentes El pelado Y bueno Amanino, querido Armando Tal vez lo sacamos De su siesta Pero vino Y está aquí presente Siempre Como don Carlos Mesa All is ready Siempre lista All is ready Entonces Aprovechamos esta oportunidad Para brindar Por esa feliz circunstancia De estar entre amigos Y brindar por Querido amigo Chivanco Amigo Chivanco Amigo Willi Evo Vali Cumplido el 24 de junio 69 69 No va a llegar a 70 Pero Tal vez lo espere a él Dice que lo esperará al Chivanco Para que cumpla 70 O sea ¿Cuántos años pasará? Para que festejemos juntos Sus 70 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La satisfacción que deis amigos Estar con todos ustedes Y aparte Habernos traído a mis amigos Pelados Que llevan En el contrayer Y está una vez Así en todos Que siempre Queremos estar Y nos queremos Saludos 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 Por nuestros 15 Por nuestros 25 Por tus 25 Por tus 25 Bueno El tuco Me ha ganado pues Porque habla más fuerte que yo Y vos cante Y Esa canción Que el 2 de mi Fasol De la Red Domínguez Yo la canté Por primera vez En el festival Llevada la canción nacional En Morulo Representando a Tupiza Yo Nos fuimos llevando Su folclore nacional Y resulta que Justo nos tocó La segunda noche Felizmente Y todos cantábamos De su región Nosotros Nos ha cantado No hay que cantar De Tupiza ¿Qué cantamos? Pues yo no sabía No había todavía El Willy Afaro No yo Conocía a Alfred Domínguez Porque Él me Me acompañó La primera vez Que cantaba Además yo jugaba Fútbol con él No cantaba No cantaba Ni tocaba guitarra No jugaba fútbol con él Y bueno Cantaba Me dice Tienes que cantar En dos de mi Fasol Ya La letra Felizmente Debe ser cortito En este tiempo Yo podía aprender Esas cosas Porque ahora Tampoco era Cantado Y después Y después Me dice Otra vez De un señor Hernán Ávila Más conocido Por UPA Y él Tiene que cantar Esta De UPA Y esta También es muy Bonita Muy linda Y un señor Y un señor Pero cuando Tarde Tarde Llegan Los dos Desencañones Pero cuando Tarde Tarde Llegan Los dos Desencañones Dime 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 Querida Dime 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 Renda Querida Lo que no me ha gustado Es que me ha puesto En el ombligo Lo que no me ha gustado Es que me ha puesto En el ombligo Tiro la piedra En el río Hasta el fondo del olvido Tiro la piedra De la mar Y hasta que vuelva Cuando Lo que no me ha gustado Es que me ha puesto En el ombligo Es una boquita media rara Porque no se canta Lo del estribillo Si no se canta La segunda parte De la segunda estrofa Y la segunda Y el ombligo La tuesta No la ha hecho No la ha hecho No la ha hecho Tarde Tarde Llegan los pesares Pero cuando Tarde Tarde Llegan Nuestro Desengañón Pero cuando Tarde Tarde Llegan Nuestro Desengañón Dime 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 Cuarenta Querida Dime 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 Cuarenta Querida Lo que no me ha asustado Es que me ha puesto En el olvido Lo que no me ha gustado Es que me ha puesto En el olvido Tiro la piel Del frío Hasta el fondo Del olvido Tiro la piel De la mar Y hasta el olvido Lo que no me ha gustado Es que me ha puesto En el olvido No, no, no Se equivocaron Era un hueco Si, ¿eh? Era un hueco Si, ¿eh?